¡Suscríbete al canal! Zacarías y Magnin, Andrada, Catinot, Solari, Carlos González, Dante Fernández y Marcelo Ruffini. Explota la tribuna que da Calle Cándido Pujato, está a color de la cancha, encabezado por José Felipe Perazzi. Casaca tradicional, roja y negra, pantalones blancos, medias blancas para equipo que dirige técnicamente Hugo García. Se presenta en el arco con Perazzi, González, Farini, Aguárez y Vázquez, Lugo, Capri, Marini, Mario Alfredo Siacua y Maximiliano Roberto Zincunegui. A las órdenes de Juan Antonio Bava comenzó el partido, Unión y Colón se vuelven a enfrentar después de aquel sábado 29 de julio de 1989 por la revancha de la final del torneo reducido por un segundo ascenso a primera división del fútbol nacional B88-89. Caniete, Cino, Caniete, hay dos hombres en la barrera, Andrada también estaba, González, viene al centro, el cabezazo de Juárez, Barisco. González que salta, Juárez que despeja, lo empujaban a Caposetti, dejó seguir Bava, Catinot, le quedó González, 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 Vázquez, el remate, Ruffini. Pedía mano, Ruffini pedía mano, llegan los jugadores de Unión. Buen ataque del equipo Santa Fecina, hay tiro de esquina para Unión. Penal de base, ¿no? La manito se vio, ¿no? Estamos hablando sobre las imágenes. Las dudas que pudieron haber quedado durante el transcurso del partido, porque son jugadas rápidas, acá estamos para clarificarlas. Pelotas en el área, sin Cunegui, sin Cunegui, sin Cunegui. Ya le entró Lugo. ¡Marini, gol! Gol, golazo, gol de Colón, Adrián, Claudio, Marini. Veinte minutos de la primera etapa, el centro de Lugo, el cabezazo de Marini, quedó parado, Barisco. Colón le está ganando Unión en el estadio 15 de abril por 1 a 0. Andrada, Andrada, González que no llegaba, el cabezazo delante Fernández, Perazzi. Claudio Zacarias. Zacarias, viene al centro, sale Perazzi, 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 Ruffini, Perazzi. La va a buscar Marcos Caposetti, vamos a ver si llega a la marca, está Luis Tomé, Caposetti. Viene al centro de Marcos, Inés Osiacua, sin Cunegui, gol, golazo. Gol de Colón. Maximiliano Roberto, sin Cunegui. Veintisiete minutos, veinte segundos. Vino al centro de Marcos Caposetti. Lo miguió, sin Cunegui. Al ángulo superior derecho de Barisco, Colón le está ganando 2 a 0 Unión. Sigue Lugo, en la marca Magnin, enganchó hacia el medio, sigue Lugo. Dos hombres en el camino, por el medio está Siaco habilitado. Dentro del área Siaco. Barisco. Cinco minutos, Unión busca el descuento. Solari. La bajó muy bien para Álvarez. El centro de Álvarez. La pelota fue al arco aparte exterior de la red. Perazzi. Y final. Final de esta primera etapa. Colón le está ganando con gol de Marini. Enrique tuvo la oportunidad de poner el tercero y hasta el cuarto. Pero en definitiva, después apareció lo que decía Zuccarelli. Unión presionó más arriba, se quedó un poco en medio campo de Colón. Y terminó volcando el partido sobre el arco del increíble Felipe Perazzi. San Felipe fue esta vuelta, ¿eh? Le preguntaban si blanco o tinte y dicen, no, si está Juan Colón tiene que ser tinte. ¿No? Tiene que ser nero. Así terminó la cosa. ¿No? Fueron 2 a 1. Están viendo la secuencia de un partido que ustedes van a ver. El trámite del comienzo, era siguiendo favorable a Colón. Porque Colón seguía manejando la pelota. Que fue lo más importante de Colón. Al manejar la pelota manejó el trámite del partido. Lo perdió a Ciagua por lesión y entró Enrique. Un volante más para la marca, aunque lo tiró a Marini más arriba. Pero después lo perdió a Cañetti. Cuando todo el mundo pensaba que Colón iba a seguir queriendo tener la pelota, trabajándola en el medio, y se prevía que podía entrar Guzmán, el técnico optó porque entre, precisamente después de este cambio, después de este jugador, que realmente por el momento jugó muy bien, porque la tuvo a la pelota, trabajó el resultado, trabajó la pelota, entró Echanis. Y ahí Colón quedó un tanto descompensado. Creció Unión y apareció, como les dije a ustedes, San Felipe para Colón. Lugo, se perfiló Lugo, Marisco, sensacional, el arquero de uniones, mejor estuvo Lugo y tiró de esquina para Colón. Esquina, Lugo, viene el centro de Lugo, esperaba a Marini, que peinó esa pelota, cruzó los tres paros de Marisco. Echanis, Catinot que robó nuevamente, Echanis que robó, solo Enrique, se perfiló, Enrique. González, Ruffini, este es Ruffini, en la marca Vázquez, Ruffini, la hizo bien Ruffini, viene el centro, Ruffini. Magni, gol de Uriol, Eduardo Magni, gol de Uriol Magni, 31 minutos, 20 segundos. Vivo el centro de Ruffini, el conectó Magni, tapó a medias, pero así otra vez Magni para forrar las cosas, 2 a 1 en la avenida López y Planes. Este es Carlos González, el cambio de frente, Echanis que no llega, Piaggio, Zacarías está dentro del área, el centro de Zacarías, Perazzi. El cambio de frente, González, Piaggio, se perfiló, Piaggio, Cometo, Cometo, Perazzi, sensacional, Perazzi, que bien remató Cometo, estaba en el pase de unión. Solo Magni. Cierra Marini, Magni, se perfiló, Magni, Perazzi, sensacional, el remate de Magni, tiro de esquina para Unión. Se está habilitado González, viene el centro, espera Cometo, el cabezazo de Cometo que nos llega, Ruffini, 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 Perazzi, Perazzi, Ruffini, 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 cerró Juárez, se pierde el empate Unión, espectacular sobre el final del partido. ¡Viene el centro, espera Ruffini, Perazzi! Pide la pelota, Juan Antonio Bava y final, final de este partido, en el estadio, 15 de abril, Colón, y una importantísima victoria sobre el equipo, que dirige técnicamente un metro, Zuccarelli, por dos a uno con goles, de Marini sin Cunegui. Y ahí van los jugadores, a festejar con su hinchada, ¡Miren, Mario Siacua, con la platea, saludándose con todo!